Hola, hoy vamos a hacer un Super Mario Por eso vamos a hacer esta plastilina roja, azul Un bocado amarillo, blanco Café Y color cremita o piel Y plastilina negra Para hacer este color, agarramos color rosa o rojo y le vamos agregando blanco hasta que sea el tono deseado Bueno, vamos a empezar por hacer el overall O los pantalones, quiero decir Vamos a agarrar la plastilina y vamos a hacer dos tubos que van a venir siendo nuestras piernas Vamos a arrancar todo el excedente Vamos a empezar a tornear nuestras piernas Vamos a hacer la forma de pantalón Pues así noten que los pantalones son Como medio entubados Y vamos a aplastar la parte de arriba En un cuadrito Que va a ser la parte del pecho de nuestro overall Ahora vamos a hacer la camisa Plastilina roja Y vamos a hacer el mismo proceso que Hicimos para las piernas Vamos a hacer dos tubos Que van agregando nuestros brazos Que van agregando nuestros brazos Vamos a dejar una masa en el centro Que ese va a ser nuestro pecho Vamos a hacerlo un poco cuadradito Y solamente lo vamos a agregar de esta forma Contraponerlo Vamos a pegarlos bien La pata de atrás igual Vamos a pegarlos bien La pata de atrás igual Ok, ahora vamos a ponerle los zapatos Ok, ahora vamos a ponerle los zapatos 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 Tienen unos zapatos muy clásicos Así que no son muy difíciles de hacer Vamos a acomodar el pie Para que reciba el zapato Y vamos a pegarlo Un poco de presión Y listo Vamos a ponerle los zapatos Vamos a hacer lo mismo del otro lado Con lapower de café Y el mismo modo Vamos a darle la forma de zapato Y vamos a pegarla Parece que aquí tenemos la vaina de más Parece que aquí tenemos la vaina de más Vamos a ponerle los zapatos Y aquí tenemos la vaina de más quitamos el excedente y lo pegamos bueno Mario está medio gordito así que no se trata de darle más volumen ahora vamos a agregar los guantes varios son los guantes blancos vamos a empezar a hacer los deditos sacando unos pequeños cilindritos cinco pueden usar su mano como guía el pulgar siempre tiene que ir un poquito más abajo y ahora lo cerramos en forma de puño vamos a difuminar todas las marcas que quedaron para este vamos a usar la técnica del conito vamos a retirar un poco del excedente del brazo no queremos tener los brazos muy largos lo ponemos los guantes de Mario tienen como una especie de correa o una especie de tira alrededor de la muñeca por eso nada más vamos a agarrar un tubito de plastilina blanca y la vamos a poner que cubra toda esa parte yo sugiero que cuando pongan la tirita se aseguran de que queda en la parte de adentro para que no se vea en dado caso de que no lo puedan difuminar o sea, medio flojos ahora vamos a agregar unas tiritas que tiene el guante de Mario son tres así como los de mickey mouse y vamos a repetir el mismo proceso del otro lado conforme vayan agarrando experiencia más o menos van a aprender a calcular la cantidad de plastilina que van a usar para cada parte del cuerpo cada figura ya tenemos los dedos vamos a hacer el conito asegúrense de cerrar el puño hacia el lado contrario de la mano anterior no queremos que tenga dos manos derechas o dos manos izquierdas vamos a repetir el excedente nuevamente pegamos y de la misma forma vamos a poner la misma correa y de la misma forma vamos a poner la misma correa y de las mismas tiradas y de la misma forma vamos a� de la misma correa y me va a��에서 ahora ya tenemos las dos manos y las dos piernas ahora vamos a agregarle los tirantes a nuestro verón de la misma forma que lo hicimos con el Minion si es que vieron el video vamos a agarrar unos tubitos con las tigna azul y los vamos a ir aplastando y vamos a hacer una X en la espalda de nuestro personaje así son los jugueroles vamos a hacer otro tubito y vamos a ir aplastando vamos a tratar de mantenerlo lo más recto que se pueda igual que con el Minion vamos a difuminar la parte de atrás pero no la parte de adelante ahora vamos a agregar los botones son dos bolitas amarillas no tiene mucha ciencia y vamos a nuestro verón ahora viene la parte más complicada de nuestro proyecto que es la cabeza bueno Mario es medio cabezón así que vamos a agarrar una cantidad considerable de plastilina la medimos como yo lo hice así nos va a quedar la casa más o menos del tamaño que deseamos Mario tiene una cabeza en forma como de pera es que vamos a hacer una cabeza en forma de pera ahora vamos a poner los ojos y nos vamos a hacer una pequeña parte profunda donde van a ir los ojos los vamos a agregar ahorita vamos a darle forma a la barbilla y a los cachetes ahora para los ojos vamos a hacer lo mismo que hicimos con nuestro Minion solo que esta vez vamos a asegurarnos de poner la plastilina blanca en los huequitos que previamente hicimos esto es para no solo para tener una guía sino también para que no nos queden los ojos altones vamos a aplicar una poquita presión todo esto lleva mucha práctica entre más humana sea la figura pues es más difícil de hacer y requiere más práctica ahora vamos a poner los ojos Mario parece tener ojos azules un italiano con ojos azules vamos a poner un poco de plastilina Mario parece estar como haciendo viscos vamos a poner los ojos más pegados hacia la parte del centro vamos a aplicar poquita presión para que no estén muy saltones de la misma forma que en nuestro video anterior vamos a hacer lo mismo poniendo los tres colores el blanco, el azul, el negro le vamos a agregar una bolita blanca al final y ya está la plastilina negra en la parte del centro de nuestro ojo siempre que manejen plastilina negra o plastilina blanca o plastilina de un color claro con el negro le sugiero que se limpien las manos con una rayita o algo porque el negro es un color muy sucio y tiende a ensuciar todos los demás colores no sé si ven ahí que mi cabecita ya está medio sucia por cuestiones de tiempo en los videos no puedo darle mucha importancia a esos detalles pero ustedes sí pueden bueno no creo que les guste ver un video como de dos horas bueno no hay que exagerar tanto ahora vamos a agregar la parte blanca a nuestros ojos para darle vida para que no se vea como que hipnotizado como que hipnotizado o drogado a nuestro mar si ustedes ven alguna imagen de alguna caricatura o de algún personaje van a ver que tiene el brillo en sus ojos y ahora vamos a ponerle las pestañas segundo vamos a tomar un poco de plastilina negra vamos a hacer un tubito y lo vamos a ir aplastando vamos a dejar una forma de media luna muy característica de Mario y vamos a hacer lo mismo del otro lado es muy raro que ambos lados queden muy parejos son muy iguales son errores humanos entonces no se desesperen si un ojo les queda más grande que el otro o una pestaña les queda más gruesa que otra bueno una ceja perdón con la práctica pues van mejorando eso incluso si ustedes pueden ver a mi figura un ojo es diferente al otro muy difícil que sean perfectos e idénticos ahí están ambas cejas ahora vamos a dibujarle nuestra sonrisa Mario antes de poner el bigote y la nariz después de poner nuestra sonrisa marcada vamos a darle un poco de de volumen a la parte del labio de abajo de Mario que es el que va a resaltar bueno utilizar un picadiente una navajita cualquier cosa incluso sus dedos si bien está sobresaltando el labio de la parte de abajo y le damos un poco de forma a la barbilla y ahí quedaría la parte de arriba no es muy importante porque la va a cubrir el bigote por eso solamente le damos la forma a la parte de abajo al darle relieve a la cara pues queda mejor la figura no nada más haciendo la línea de la sonrisa ahora para el bigote pues vamos a tomar la silla negra y de igual modo vamos a medirlo no queremos que tampoco quede un super mega bigote aquí me queda un poquito grande voy a quitarle un excedente vamos a hacerle una forma como de cierre como de... bueno... el bigote se ve como en relieve subida y bajada vamos a poner justo arriba de nuestro labio el que hicimos abajo vamos a asegurarnos de que el bigote no cubra nuestro labio de abajo porque no tendría caso darle relieve si no lo vamos a mostrar y después de hacer... el bigote nos limpiamos las manos porque hacemos plastilina negra algo que no hice yo aquí para hacerle nariz pues nada más vamos a hacer una bolita más o menos considerada no queremos que sea muy narizón aunque Mario sí es narizón pero tampoco sin exagerar solamente la vamos a poner y vamos a hacer un poquito de presión para las orejas igual unas bolitas las vamos a aplastar y las ponemos las dos cuando ustedes realicen un personaje tienen que ver en qué parte tienen las orejas hay unos que las tienen inmediatamente al margen de los... bueno, al mismo nivel que los ojos otros las tienen un poquito más abajo como Mario las tiene como en medio del bigote y los ojos más o menos vamos a usar la misma cantidad vamos a... usar de guía vamos a hacer una línea imaginaria para usar la guía y que las orejas queden más o menos parejas así evitamos que nos quede una oreja más arriba que otra muy bien, ahora vamos a agregarle el pelo a Mario y vamos a ponerle las patillas y la parte de atrás solamente ya que no es necesario poner la parte de arriba porque nuestro gorro lo va a cubrir no es muy difícil poner las patillas es muy difícil poner las patillas para la parte de atrás vamos a agarrar un poco de pésilina en café la vamos a aplastar y la vamos a agregar más o menos que quede el cabello un poco abajo de las orejas Vamos a hacer la forma del peinado, en este caso unos riquitos. Vamos a agregar un poco más de plástico. Ustedes pueden agregar o quitar, dependiendo de su gusto. Ahora para la gorra vamos a usar plastilina roja. Vamos a hacer un aspecto disco. No se si vean que la gorra de Mario tiene muy levantada la parte de enfrente, casi como si fuera una boina. La parte de enfrente muy levantada y la parte de atrás muy delgadita. Entonces vamos a hacer lo mismo aquí con nuestra figura. En forma de bola. Vamos a medirla. De la misma forma que con los guantes vamos a hacer una especie de cono o... La parte donde va a abrazar la cabeza, esa forma se va a delir bien. En este caso me quedó más o menos justa. Ahora tengo que hacer más grande ni más chica. Ahora, pues vamos a retirar el excedente. Esta gorra quedó como que muy arriba. Con una pequeña navajita, una cuchara o algo, retiramos el excedente. Vamos a dar una forma como tipo pirámide a la gorra, bueno, no pirámides. Que esté como triangular o al lado. Ahora vamos a agregar la parte de delante de nuestra gorra, que es la que normalmente cubre el sol. Con una tirita de plastilina roja la vamos a aplastar y la vamos a dar a la forma de media luna. Y la vamos a pegar en la parte de arriba. Asegúrense de no cubrir las cejas de nuestro personaje. Y también asegúrense de que la gorra cubre la parte del cabello que ya hicimos. No creemos que quede una parte pelona. Ahora vamos a agregar el logo de nuestra gorra. A este vamos a agregar un cuadrito de plastilina blanca y lo vamos a moldear. Ahora vamos a agregar la M de Mario dentro de nuestro logo blanco. Le vamos a dar un poquito de presión. Bueno, esta se ve medio feo, pero le vamos a darle forma. Presionándolo un poquito. Un poquito. Unos retoques. Y ahí ya está. Ahora para terminar vamos a utilizar un picadiente. Lo vamos a partir de la mitad. Y se lo vamos a poner en nuestro cuerpo. Esto lo vamos a usar obviamente para adherir la cabeza a nuestro cuerpo. Y vamos a aplicar un poquito de presión. Y vamos a arreglar unos detalles. Darle la pose que queremos que tenga. Y ese sería nuestro Mario. Espero que les haya gustado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!